El rápido crecimiento comercial de San Fernando exige nuevas soluciones urbanas y un mejor uso del espacio vial. Es bajo esta necesidad que Inversiones San Martino Limitada proyecta la construcción de casi 300 estacionamientos subterráneos en pleno corazón de la ciudad. Serán más de 7.500 metros cuadrados de plazas disponibles. Esto representará una óptima solución vial y urbana para la comunidad San Fernandina en un proyecto con financiamiento urbano compartido. El plan busca generar nuevas obras de interés comunitario bajo la concesión de bienes nacionales de uso público, con administración municipal o a través del servicio de vivienda y urbanización. Los beneficios que este proyecto aportaría a la comunidad de San Fernando serían aumento de oferta de stock de estacionamientos de calidad, definir una línea arquitectónica con sello propio para la comuna, menores costos por tiempo de viaje y descongestión, menores costos de operación y consumo de combustible, optimización del espacio urbano, incremento de los activos del municipio. San Martino es una sociedad de inversiones dedicada al desarrollo integral de proyectos de infraestructura con amplia experiencia en el desarrollo del sector público y privado.